¿Cómo están amigos de Cracks? Yo soy Leslie y esta es la información que debes conocer en este momento. ¡Comenzamos! Solari pidió tanto a Asensio como a todos sus jugadores hablar dentro del campo, asegurando que en el Madrid todos tiran del carro. También dijo estar contento de quedarse como entrenador de manera definitiva. Asegura Mundo Deportivo que la única manera en la que Florentino Pérez ve posible tapar el fracaso en su intento por fichar a Neymar es llevando a Mbappé al Real Madrid. Cuando dice que nunca se enfrentó a mí no es verdad. Se enfrentó a mí y de un modo que se le da mejor que a nadie. Escondido. Respondió José Mourinho a Iker Casillas. El Barcelona analiza la opción de fichar a Pablo Fornals del Villarreal. Dice Mundo Deportivo que Antoine Griezmann llegó a estar tan cerca de fichar por el Barcelona que incluso llamó a la directiva culé para preguntarle si irían en serio por él. Al final, compañeros y directiva del Atlético lo convencieron de quedarse. Volver sería un sueño, dijo Onana sobre los rumores que lo colocan en el Barça. Para Bernd Schuster, el Barcelona le queda grande a Ousmane Dembélé. Xavi Hernández no cree que Neymar pueda regresar al Barça. Por eso digo que no lo veo, no lo veo de ninguna manera. A veces yo leo mucha prensa porque estoy al día de todo en el fútbol, pero vamos, veo cero posibilidades de que Neymar pueda volver al Barcelona. Thomas Tuchel confirmó que Neymar y Mbappé no estarán disponibles mínimo hasta el partido contra Liverpool. N'Golo Kanté renovó hasta 2023 con el Chelsea y será el mejor pagado en la historia del club con un sueldo de 325 mil euros a la semana. Sadio Mané también renovó hasta 2023 con el Liverpool por un sueldo de 150 mil libras semanales. Julian Weigl es una de las opciones del Arsenal para cubrir la posible baja de Aaron Ramsey, dice el Bild en Alemania. Calcio Mercato asegura que Alexandro decidió quedarse en la Juventus. La posible salida de este jugador fue lo que ocasionó los rumores de llegada de Marcelo o Jordi Alba. Michi Batshuayi volvió a ser convocado por el Valencia tras ser castigado por su actitud hace un par de semanas. Estas son las noticias que debes conocer en este momento. Más adelante, Marifer y Manu con más información. No olvides suscribirte y seguirnos en las redes. Yo soy Leslie y nos vemos en el próximo video.